Con esta vuelta a clases presenciales, las autoridades regionales hacen un llamado a los padres y apoderados para que consulten el registro de inhabilitación para trabajar con menores de edad dentro de la página del registro civil, antes de contratar algún furgón escolar para movilizar a sus hijos. El registro de inhabilidades, iniciado en el año 2012, es un servicio el cual se actualiza diariamente y se ha transformado en una herramienta gratuita para los apoderados, ya que les da seguridad para conocer a las personas que tendrán contacto con sus hijos. Hasta el 31 de enero del presente año, el registro de inhabilidades presenta un total aproximado de 11.700 personas que han cometido algún tipo de delito sexual a un menor de edad, de las cuales 1.263 personas son de la región de Valparaíso. Soraya Zahid, Seremia de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, comentó sobre las modificaciones que implementaron al registro de inhabilitación. Nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsó el proyecto que perfeccionó este registro, estableciendo que los fiscales tendrán la obligación de solicitar siempre la pena adicional de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad, lo que nos da mayor tranquilidad y garantía de que este tipo de delincuentes no estarán cerca de nuestros hijos o hijas, considerando que, lamentablemente, es muy difícil la reinserción y más la rehabilitación a estos individuos. Jacqueline Ibarra, directora regional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación, señala los requisitos para poder entrar a la página del registro civil, por ejemplo, el nombre, el RUN del solicitante y de la persona consultada. En la página de nuestro servicio de registro civil e identificación www.registrocivil.cl entran en la página, se van al banner que dice registro de inhabilidades y luego llegan el formulario. El Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Guzmán, hizo un llamado señalando a que revisen este registro de inhabilitación para tener la tranquilidad con las personas que tienen contacto con los niños. Es tremendamente importante que los apoderados, padres, madres, puedan revisar este registro, tanto para la tranquilidad de ellos, como también para poner en alerta a las autoridades en caso de que se encuentren con una persona inhabilitada para realizar este trabajo. ¿Lo están haciendo o se están ofreciendo para hacerlo? Registro que busca la tranquilidad de padres y apoderados para este nuevo ingreso a clases presenciales de este año 2022. Gracias por ver el video.